¿Tú eres loco o qué? 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 Papá, te estoy grabando hermano, ¿qué pasa? No, te estoy grabando, te me estás lanzando ¿Tú eres loco o qué? ¿Tú eres loco o qué? A mí no me importa que esa vaina sea del Estado Te estás lanzando, te estoy grabando Estoy viendo que te estás lanzando Sin poner direccionales ni nada Llama a quien tú quieras, tengo la grabación aquí, loco Llama a quien tú quieras ¿Qué? Porque creen que tienen esa vaina El gobierno puede hacer lo que quiera Sin poner direccionales ni nada ¿Qué te pasa? Déjate de vaina tú, te tengo grabado como te me lanzas Sin poner direccionales ni nada Y no te dice nada ¿Qué pasa? ¿Tú crees que porque tú tienes ese carro El gobierno tú puedes hacer lo que tú quieras a la calle? No me importa nada Llama a quien tú quieras Si no le doy una patada Me avienta el carro, tengo todo grabado aquí No tengo una patada hermano Chucha, me tumba Me tumbas Olvídate de la placa Olvídate de la placa Porque el que se comió la luz aquí Fuiste tú Dale para allá Bueno, me parece que debes ser repartidor No, yo no soy repartidor Yo soy abogado Para que sepa Dale para allá Este es el problema de ustedes Para que tú veas como te me lanzaste el carro Es más quien tú quieras hermano El problema de estos carros Que se cree que porque son del gobierno Pueden hacer lo que quieren en Panamá Equivocado